Odisea están pasando los habitantes de Tulsa para conseguir cosas básicas como gasolina, agua embotellada o hielo. Y es que si bien no se trata de condiciones de escasez, la cadena de suministros, las pocas gasolineras o tiendas abiertas se ven rebasadas ante el incremento de demanda. La situación de los cortes de electricidad disminuyó el número de gasolineras disponibles en la ciudad y el área. Las que quedan abiertas, las pocas que quedan abiertas agotan rápido el combustible que les surten. Y en las tiendas el hielo y agua embotellada se ha observado largas filas para comprarlo. Y es que en las diferentes gasolineras, en especial las de cadena, la situación se repite en todo el área de Tulsa. El alcalde, G.T. Bainum, dijo que el gobierno local no tiene control sobre la disponibilidad de la gasolina en el área, pero aseguró que esta escasez no afecta a la flotilla de vehículos de empleados del gobierno local que están en este momento limpiando las calles de árboles caídos y otras afectaciones en la vialidad. El alcalde se dijo preocupado porque se vende más gasolina de la que se puede surtir a las gasolineras en este momento y dijo que si sigue así podría convertirse en un problema en los próximos días. Dice además que su gobierno se ha comunicado con agencias estatales y con las empresas principales proveedores de combustible para nuestra área para ver de qué forma el gobierno de la ciudad puede ayudar a restablecer su capacidad. Este sábado es la fecha límite que puso la empresa eléctrica Public Service Oklahoma para restablecer el servicio eléctrico en el área de Tulsa. Según la compañía, a más tardar a las 5 de la tarde del sábado 24 de junio, la mayoría de sus usuarios deben tener restablecido el servicio eléctrico siempre y cuando no hayan sufrido daños en su cableado interno, en cuyo caso los dueños de viviendas deben mandar primero a hacer sus propias reparaciones para restablecer el servicio eléctrico, pero para quien tenga su cableado intacto a más tardar el sábado debe tener servicio. Algunos con más suerte lo irán recuperando antes que otros. En este momento hay hasta 160 mil usuarios que no tienen electricidad en el área de Tulsa. Las tormentas de la madrugada del domingo se cobraron la vida de una persona en Tulsa. Esto lo confirmó el alcalde J.T. Bynum y dijo que la persona que falleció dependía de un respirador. Cuando hubo el corte de electricidad no pudieron encender su respirador y perdió la vida. La oficina del médico forense estatal confirma que dos personas murieron debido a las tormentas el pasado fin de semana, uno en el condado Macurton, otro en el condado Crick y ahora en el condado Tulsa. Después de la tormenta, calor extremo y autoridades emitieron una alerta de calor hasta el sábado, ya que ayer ambulancias Emsa atendieron 11 llamadas de personas afectadas médicamente por el calor. Cinco de estos fueron llevados a hospitales locales debido a síntomas de golpes de calor. Hoy a eso de las 9 de la mañana, los paramédicos ya estaban atendiendo dos posibles llamadas por problemas de calor y llevaron un paciente al hospital. Se recomienda que se mantenga hidratado, tome agua abundante o electrolitos, evite las bebidas azucaradas, evite las bebidas energéticas, evite consumir alcohol. Hay cinco albergues en Tulsa habilitados para refrescar a las personas sin electricidad en este calor. Ahí también puede cargar su teléfono o dispositivo electrónico o dispositivo médico. Uno, Centro Comunitario Reed Park, 4233 Sur Yukon Avenue, abierto de 2 de la tarde a 8 de la noche. Otro, Centro Comunitario Lacey Park, ubicado en el 2134 North Madison Place, abierto de 2 de la tarde a 8 de la noche. También está el albergue de Misión John 316, ubicado en el 506 North Cheyenne Avenue, 24 horas abierto. El albergue del Ejército de Salvación, ubicado en el 102 North Denver Avenue, abierto 24 horas. Está también abierto servicios sociales del condado de Tulsa en el 2301 Charles Page Boulevard. Y la Cruz Roja Americana tiene un albergue en la iglesia Crosstown Church of Cris, ubicada en el 2400 East Admiral Place aquí en Tulsa. Aprovechando que la tormenta de la madrugada del domingo de Hosting Electricidad, un hombre identificado como William Walker fue detenido, y es que hubieron tres robos separados durante el fin de semana, todos en ubicaciones de las tiendas Dollar General, en 21 y Garnet, en la 31 y 29, y en la 11 y el Highway 169. Este hombre, William Walker, fue encontrado en una de las ubicaciones de la 11, con la ayuda del helicóptero de la policía de Tulsa, lo localizaron, le confiscaron además artículos que acababa de robar, junto con metanfetamina. Aún se investigan los otros dos robos, y también se reportó otro robo ese día a un pequeño supermercado en la 81 y Gell. La policía de Tulsa dice que aumentó el patrullaje ante el apagón que afecta a más de 150 mil usuarios en Tulsa. El gobierno de Broken Arrow decretó estado de emergencia por los cortes de energía y para la limpieza de árboles caídos. La alcaldesa Deborah Winfrey firmó una resolución que autoriza al administrador de la ciudad ejecutar contratos de emergencia para reparaciones y cualquier evento crítico relacionado a Jan Broken Arrow. Ya abrió el sitio para dejar residuos verdes, las ramas y troncos de árboles del gobierno de Tulsa. Está abierto desde hoy en horario de 7 de la mañana, 7 de la tarde. Puede llevar ahí los desechos verdes. Está ubicado en la esquina de las calles East Latimer Street y la North 89 East Avenue. Reciben el material de ramas, troncos y árboles. Solo eso. Es gratis si vive dentro de los límites de Tulsa, pero debe presentar una identificación con fotografía y el recibo de agua a su nombre emitido por City of Tulsa más reciente. Además, el servicio de recolección de desechos va a recoger en la acera de las casas los desechos de árboles caídos en las próximas semanas. Tiene varias semanas para que se lo lleve el camión. Debe estar preparado. Los troncos y ramas debe apilarlos en secciones de 5 pies, ordenados en la acera de su casa. Debe asegurarse que estos desechos no se coloquen debajo de líneas eléctricas o sobre medidores de agua o sobre medidores de gas o cajas telefónicas o cables o buzones. Supermercados Morelos Viva la tradición Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa!